Ya la mañana, amigos, revisamos los datos del tiempo para este viernes. ¿Cómo es la temperatura en La Paz? Revisemos rápidamente la mínima registrada, un grado bajo cero. La actual es de dos, una máxima de 17 con el cielo despejado y un sol radiante. En nuestro recorrido ahora nos vamos hasta Ciudad del Alto, similar panorama. La máxima para hoy, 15 grados. Sin embargo, de madrugada, la mínima registrada, 3 grados bajo cero. La actual es de cero, un sol radiante. Y a continuación, representamos los datos del tiempo para Oruro. En esta región, máxima 19, una mínima de 7 grados bajo cero, cielo despejado. Y en Potosí, la Viña Imperial, las condiciones meteorológicas. Para este viernes, una máxima de 17, una mínima de 3 grados bajo cero. Seguimos y ahora nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. Es una región valle. Ahí tendrán una máxima de 24 grados, una mínima de 3 grados con el cielo despejado. Y en Tarija, al sur de nuestro país, muy buenos días. Una máxima de 30, una mínima de 11 grados también con el cielo despejado. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo. En los siguientes 5 días en La Paz. Que es lo que pasa este fin de semana, preste mucha atención. El sábado tendremos un cielo despejado, máxima de 16, mínima de 1 grado bajo cero. El domingo mejora un poco la temperatura. Seguimos una máxima de 17 grados, una mínima de 0. El lunes, una máxima de 15, una mínima de 1 grado bajo cero. Tomando en cuenta que es feriado. El martes, nuevamente, a sus actividades laborales. La máxima será de 16, una mínima de 2 grados bajo cero. Y el miércoles tendremos el cielo despejado, un sol radiante, máxima de 15, mínima de 2 grados bajo cero. Con esa información meteorológica, seguimos con más en La Revista.